¡Carnales! ¡Carnalitos! Ya llegó Cosmic, su Pokétuber favorito. Carnales todos, absolutamente todos los Pokémon que conocemos de todas las generaciones pasan por etapas de prueba de rediseño. A estos Pokémon se les conoce como beta porque no están terminados o aún no son oficiales. Hace tiempo hubo un escándalo por algo así, cuando se descubrieron las betas de los Pokémon de segunda generación. Bueno, en el caso de los nombres también aplica exactamente lo mismo. Van cambiándoselos hasta que quede el indicado. Hoy veremos todos los nombres beta de los Pokémon de primera generación en inglés, que sería el mismo para nosotros porque hasta la fecha en 7 generaciones los nombres que usamos para los Pokémon los tomamos prestados de ellos. Vamos a darle candela a esto. Bueno, antes de empezar cabe aclarar que no todos los Pokémon tenían un nombre distinto. Algunos conservaron el beta hasta la actualidad. Vamos en orden de Pokédex. Bulbasaur se iba a llamar Bulbasaur, sin la R del final. Su evolución a Ibizar es de esos pocos que conservarían su nombre original. Después tenemos a Venusao, que al igual que su etapa más temprana solo no tiene la R del final. Charmander en su nombre beta era Charman. Sus evoluciones también parecen tener el nombre acortado, siendo Charmel y Charicer. Sí, no me lo estoy inventando. Charizard casi se llama Charicer, como Feraligator. Squirtle se llamaría Squirtle. Lo peor de la idea original y se pronuncia casi igual. Luego evolucionaría Wartort. Finalmente se convertiría en Blastoy. Sí, parece que solo agregaron un par de letras al final de cada nombre y se quedaron con él. Caterpil lo mismo. Caterp. Solo le faltan las letras del final. Ahora viene algo interesante. Metapod originalmente se iba a llamar Cocoon. No, no es el Cocoon. Butterfree sufriría lo mismo de las últimas letras. Lo llamaremos el síndrome de las letras. Después viene Griddle, que conservó su nombre original. Y ahí viene otro dato interesante. Kakuna originalmente era Metapod. Nuestros amigos presidentes han estado viviendo una mentira todos estos años. Fidrill sería de esos nombres que tampoco sufrirían cambio alguno. Luego tenemos a una de las líneas de aves regionales. Pity originalmente se llamaría Pitch. Ahora les diré algo extraño. Al evolucionar las dos veces, es decir, al convertirse en Pityote y luego en Pityot, su nombre sería el mismo para ambas evoluciones. Pityot, no sé qué rayos. Tal vez sería Pityodembra y Pityotmacho. No lo sabremos nunca. Ratata no sufrió cambio alguno, pero su evolución fue víctima del síndrome de las letras. Raticate originalmente sería Raticat. Es curioso porque parece una mezcla de rat y cat, rata y gato. Spiro y Firo quedaron intactos. Pero no fue lo mismo para Ekans y para Arbok, que se llamarían Nagahis y Nagaasp. Y tiene sentido, de hecho. Los Nagas son criaturas reptiloides de la mitología hindú. Y estos dos pokémons son reptiles. Nuestro querido Pikachu y su evolución Raichu tampoco fueron modificados. Pero los dos pokémons siguientes sí. Sanchu antes se iba a llamar Sancher. Y su evolución Sanslash sería Sansto. La línea de los nidos en su primera etapa conservan su nombre actual. Pero al evolucionar, Nidorino y Nidorina se iban a llamar Nidorin. Cambiarían un poco en sus etapas finales, pues se llamarían Nidoque y Nidogin. Síndrome de las letras. A partir de aquí se vienen unos cambios de nombre totalmente radicales. Clefairy se iba a llamar Aria. Esta es una palabra italiana que se utiliza en la música para fragmentos en donde solo canta una voz. Así que ambos nombres, tanto el beta como el original, tienen que ver con la música. Recordemos que Clef es clave en inglés. Al evolucionar, Aria se convirtiera en Ariala. Aria más la nota musical La. Ballpix es de los más explícitos, pues se iba a llamar Foxfire. Es decir, literalmente Zorro de Fuego en inglés. Al evolucionar se convierte en Ninetales. O debería decir Ninetai. Todos, no importa la edad, reconocen la canción de Jigglypuff del anime. Imaginen que en lugar de decir lo que canta, se refiere a sí mismo como Pudding. Es literalmente Pudding. Evoluciona y boom. Pudding se convierte en Codstart. Hasta parece alemán. Codstart a my Führer. Subad y Golvat conservarían sus nombres. Odish pierde el Ot que significa extraño y gana el A. Ladish. Bloom queda intacto. Y después evoluciona en el síndrome de las letras. Bailblue. Paras y Parasect eran Parasit y Parasect. Venonat y Venomoth no cambian en nada. Excepto Venomoth que antes no tenía la H al final de su nombre. Diglett era Digda. Y al evolucionar a Ductrio sigue intacto. Lo mismo para Meowth, Persian, Psyduck y Goldog. Monkey al evolucionar sería Primep. Maldito síndrome de las letras. Crowlit y Arcanine se iban a llamar Flemmy y Blaze. Flemmy es como Flamita y Blaze es Fuego llamarada en inglés. Se vienen los más interesantes ahora. La línea evolutiva de Poliwag se llamaría Aqua, Aquanau y Ojo, Aquamar. La línea de Abra sería Hocus, Hocus y Alakazá. La línea de Machop sería Karate, Kung Fu y Judo. La línea de Belsprout sería Belspr, Whipumbu y Bikerti. Lo voy a repetir nada más por las risas. Belspr, Whipumbu y Bikerti. Tentacool y Tentacruld serían Gili y Manowar. La línea de Judo no cambiaría nada excepto en Graveler. Que sufriría el síndrome de las letras y solo no tendría la R del final. Lo mismo con Ponyta. Cuando evoluciona se convertiría en Gallop. Slowbro originalmente era Slow Mo en referencia al Slow Motion. Cámara lenta. Magnemite y Magneton eran Coil y Recoil. Que literalmente son las palabras en inglés para bovina y retroceso. Farfetch era Fowler. Doduo y Dodrio se quedarían intactos excepto Doduo. A quien le quitamos la U para que solo sea Doduo. Seal intacto. Pero al evolucionar es un Manatee. Grimer y Mook intactos también. Obviamente. ¿Quién iba a querer tocarlos? Ah, retiro lo dicho. Sheldar y Cloyster sufren el síndrome y les quitamos la R del final a ambos. Ahora se viene otra línea interesante. Gastly y sus evoluciones iban a ser Spirit, espíritu en inglés. Specter, espectro en inglés. Y Phantom, fantasma en inglés. ¡Qué explícitos! ¡Qué bueno que los cambiaron! Onyx intacto. Throwsy, o debería decir Slipper, durmiente en inglés. Hypno queda intacto. La línea de Gravis se queda como está excepto por su evolución a quien le quitamos la R del final para que sea Kingle o Kingle. Voltorf evolucionaría a Electro. Xtre evolucionaría a Xcat. Y ojo que se viene algo medio cruel. Nigeru se iba a llamar Orphan. Orphan en inglés es huérfano. Su evolución Marowak se iba a llamar Guardia. Y tiene sentido, ya saben. Iba a estar viva para cuidarlo, ¿verdad Game Freak? A Hitmonlee y Hitmonchan nada más quítenles el Hitmonlee y Chan. Likitung, Tonget. Tongue es lengua en inglés. Koffing y Wissing se iban a llamar Ni y La. Por New York, Nueva York y Los Ángeles. Ya saben, ciudades llenas de contaminación. Raihorn y Raidon intactos. Chansey se llamaría Lucky. Suerte en inglés. Tangela sería Medusa. Kangaskhan sería Kangask. Síndrome de las letras. Horsea y Sidra intactos. Estos dos carnales serían Goldie y Neptun. Dorado y Neptuno respectivamente. Starmie, Staryu y Mr. Mime quedarían intactos. Cypher sería Strike. Escrito con I en inglés es Ataque o Golpe. Jinx intacta. Electaboss sufre el síndrome. Electaf. Magmar, Pinsir y Tauros quedan iguales. Magikarp también tiene el síndrome. Iba a ser Magikarp. Y cuando evolucionara, Skulkra. Sí, escuchaste bien. Kiarado se iba a llamar Skulkra. Lapras haría honor a su inspiración detrás y se llamaría Ness. Por el monstruo del lago Ness. El buen Dito se iba a llamar Morfo. Por Morfology. Morfología en inglés. La parte de la biología que estudia la forma que tienen los seres vivos. Ibi se iba a llamar Eón. Por la palabra evolución. Y al contrario de lo que muchos creen, las Evolutions no se iban a llamar como en la actualidad pero sin el Eón. De hecho todos se llaman igual excepto Vaporeon. Que es Vaporeo. Porygon era Porygon. Nuestro dios Lord Helix era Es. Y su evolución era Cargo. Kabuto y Kabutops serían At y Lantis. Aerodactil, Ptera. Snorlax se iba a llamar Estorbo. Quiero decir, Intacto. El trío de aves legendarias también sin cambios. Excepto Articuno que iba a llamarse Articun. La única línea evolutiva del tipo Dragón se iba a llamar Dragun, Dragin y Dragoni. Finalmente Mew y Mewtwo se quedaron exactamente igual. Me pregunto cómo se hubiera llamado Cosmoc si hubiese sido de primera generación. Tal vez Nebula o Galaxa. Carnales, quiero que me digan en los comentarios cuál nombre Veta es el que más les gustó y cuál es el que menos les gusta. Yo los leo a todos. Yo fui Cosmic. Adiós. Cosmic. 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 Cosmic.